¡Lárguense de mi casa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Somos nosotras, por favor! ¡Sebastián! ¡Creí que eran un ladrón! ¡Es que habían entrado! Perdón, papá. No quisimos entrar sin avisar. Lo que pasa es que no sabía a quién más recurría. ¡Pasen! ¡Pasen! Gracias. Gracias. Siéntese. Gracias, señor. ¿Y por qué trajeron esas maletas? Las cosas no han ido bien, papá. Y ya sabes que Elena está embarazada y hace poco me despidieron del trabajo. ¿Por qué no me dijiste nada? Sentía vergüenza. Pero nos botaron de la casa por no pagar el alquiler. No tenemos ni para comer. Soy un inútil. No digas eso, hijo. Yo los voy a ayudar en lo que pueda. Mira, necesitamos un lugar donde quedarnos. Por un tiempo. Solo hasta que las cosas mejoren un poco. Y, bueno, pensé que tal vez podría... ¡Perfecto! Podrían quedarse acá. Yo me podría mudar al cuarto más chico. Y dejarles el cuarto más grande que es el mío. Por la comida, no se preocupen. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. No. Para eso somos familia y tenemos que ayudarnos. Gracias. Ay, amor, tu papá es bien bueno. Se está portando muy bonito con nosotros. Muy bueno, muy bueno. Oye, ¿cuánto crees que nos dio por esta casa? No sé, es muy antigua, ¿no? ¿De qué estás hablando, Sebastián? Voy a vender esta casa. Con lo que ganemos lo voy a invertir en algún negocio. Nos recuperaremos. No puedes hacer esto. Esta es la casa de tu papá. ¿Y qué? También es la mía. Legalmente lo es. Algún día me la va a heredar. ¿Por qué voy a esperar a que se muera si le puedo dar uso ahora mismo? Sebastián, esto es lo único que tiene tu papá. No puedes dejarlo en la calle. Elena, eres mi esposa y tienes que apoyarme. ¿O quieres que nuestra hija no das cambuliéndose de hambre? Claro que no. Pero tampoco es justo lo que le vas a hacer a tu papá. Además, yo no creo que él permita que tú vendas su casa. Mira, si no me vas a apoyar, no estorbes. Voy a agilizar los trámites para que firme los papeles. Y te lo advierto, no vayas a andar de chismoso. Sí, sí. Bien. Papá, ¿qué haces aquí? Ve a descansar. Deja que Elena termine de limpiar todo. No, hijo. ¿Cómo se te ocurre? Elenita está embarazada. Y yo no soy tan viejo como para no hacer esto. Bueno, mira, necesito que firmes estos papeles. ¿Fibar? ¿Papeles? Ajá. ¿De qué se trata? Es una carta de reclamo formal a la empresa eléctrica. Estos ladrones se están aprovechando de ti. Te están cobrando de más. Ah, hijo. Gracias por preocuparte por mi economía. Por eso necesito tu firma. Vamos. Ya. Hijo, voy a traer mis metas. No, no, espera. Hace falta. Papá, ¿acaso estás dudando de mí? ¿Cómo se te ocurre, hijo? Bueno, entonces deja que me encargue de todo. Aquí. Tienes razón. Gracias. ¿Yelenita no querrá algo de comer? Debe estar por ahí durmiendo. Mejor déjala descansar. Pero cuando despierte la bomba... Sí, sí. Por supuesto, papá. Ya nos vemos. Gracias. Vamos. Bien. Eso sería todo. Ah. Los documentos de la casa. Bueno, ha sido un placer hacer negocios contigo. Ah, qué ocurrencia. Gracias a usted por la compra. Hijo, justo te traje esto. Papá, qué bueno que llegaste. ¿Qué es todo esto? ¿Quién es él? Te presento al nuevo dueño de la casa. Mucho... Él será dueño de los tontos, pero nunca de mi casa. Explícame, Sebastián. Pues, simple, papá. Vendí la casa. Bueno, yo esperaré fuera. Por favor, no demoren con el desalojo. No se preocupe. Hijo. Hijito. Dime que todo esto es una broma. ¿Ninguna broma? Hoy terminé de vender tu casa. Bueno, mejor dicho, mi casa. ¿Recuerdas los papeles que firmaste? ¿Qué? Los únicos papeles que firmé fueron los de la luz. Esos eran los papeles para cederme esta casa. ¡Me engañaste! Yo que te apoyé. Que confié en ti. Papá, algún día ibas a cederme la casa. ¿O no? Sí, pero... Bueno, entonces no hay problema con que lo hayas vendido. Tengo una hija que viene en camino. Tengo una esposa que mantener. Tú ya estás en él y estás solo. No seas egoísta. ¿Pero qué va a hacer de mí? No sé. Además, a ti ya la tierra te reclama. No tienes mucho tiempo, compadre. Ten tu ropa. Es el favor de que te la pusieran ahí. ¿Y mis otras cosas? ¿Las de la caja? Nada. Eso lo vendí por internet. Por cierto... Ten. A ver... Cien... Doscientos... Trescientos... Aquí. Tu parte, trescientos cincuenta. Para que te quiles un puerto. Ahora, por favor... Retírate ya. Pero, hijo. Vamos, papá. Ven. Te acompaño. Vamos. Ya, papá. Que te vayas bien. No estés triste, papá. Yo también te voy a extrañar. Cuídate. Chao. Una monedita, por favor. Una monedita, por favor, jóvenes. Una monedita. ¿Señor Juan? Señor Juan, ¿qué hace acá? Tú. ¿Cómo te atreves? Después de lo que me has hecho. Tú y mi hijo. Señor, yo no tengo nada que ver con eso. No sabía que estaba en esta situación. Y sigue disfrutando de mi casa. De mi dinero. Le juro. Le juro que yo no pude interponerme en la decisión de Sebastián. Porque él... Él... ¿Qué? Él me amenazó. Él es una persona violenta. Y me dijo que si yo decía algo, él me iba a hacer daño y ni siquiera le importó que yo esté embarazada. No puede ser. Sebastián no es así. Me cuesta creer. ¿Qué? Dios mío. No sé a quién he criado. Tranquilo, señor. Tranquilo. No es su culpa. Yo estoy segura que usted ha sido un buen padre para él. Esto no puede seguir así. Esto tiene que cambiar. Estuve pensando en algo desde que se vendió la casa. Pero no sé si pueda funcionar. Lo que sea. Con tal de salir de esto. Y recuperar mi casa. Pero primero usted ha comido algo. Lo he comido todo el día. Coma algo, por favor. Tome. Vamos a un lugar a que pueda descansar y ducharse y después seguimos hablando, ¿sí? Sí. Estoy colocando el micrófono, ¿sí? Manténgase quieto. Ok. Escúchame bien. Este micrófono es importante. Te estoy colocando. Trate de no moverse mucho para que no se salga de su sitio. Nos va a ayudar a recabar más pruebas sobre este caso. ¿Está bien? Correcto. Por fin. ¿Se puede saber dónde estabas? Acabo de ver a tu papá, Sebastián. Estaba viviendo en la calle. ¿De ahí? No es mi problema. Dicen que está muy grave. Unas vecinas lo han encontrado y lo han tenido que llevar al hospital. Te han estado buscando por un tema de unas propiedades que él tiene. Pero mire a este viejo egoísta. Así que tenía cosas escondidas. Y llorando por una casita. Va a ser mejor que... que vayas a verlo. Para que solucionen las cosas antes que sea demasiado tarde. Sí. Claro. Solucionar las cosas. ¿Dónde estaba? Esta es la dirección. Bien. Quédate acá y ponte a cocinar rápido. Yo voy a solucionar esto. Sí. ¡No puede ser! ¡Papá, despierta! ¡No puede ser! ¿Puede dejarme a solas, por favor? Necesito hablar con mi padre. Sí, claro. Con permiso. Ya, ya, papá, levántate. Sé que me escuchas. ¿Qué haces acá? Así que tenías otras propiedades además de la casa. ¿No? ¿Cómo sabes eso? No te interesa. ¿Cómo pudiste engañarme así? ¿Tú me engañaste? Tú vendiste mi casa. Me hiciste firmar unos papeles falsos. Sí, es verdad. Pero lo hice por una buena razón. Igual tenías otras casas. Ahora, viendo tu situación, creo que no te importará firmar la sesión de las otras propiedades, ¿verdad? De ninguna manera. No me vas a hacer eso. Tendré que hacerlo a la fuerza, por favor. ¡Firma! ¡Sebastián, suéltalo! Le estás haciendo daño. ¿Tú qué haces acá? ¡Te dije que te quedara cocinando! Él nos ha ayudado en todo y mira cómo le estás pagando. ¡Cállate! Ya te dije que no te metas. ¡Suéltala, Sebastián! ¿Tú no te estabas muriendo? Bueno, no me importa. Igual vas a firmar los papeles. ¡Agárra! ¡Firma! ¡Vamos, esperas! ¡Ya! ¡Sebastián, suéltalo! ¡Yo no puedo! ¡Déjame! ¡Alto ahí! ¡Suelta a ese hombre! ¡Y ponga las manos en la cabeza! Pero, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Qué haces? Sebastián Calle. Queda detenido por los cargos de estafa y violencia familiar. ¿Pero de qué está hablando? ¡Si solo viene a ver a mi padre enfermo! ¡Mi amor, explícale! ¡Dile que es un malentendido! ¡Es un mentiroso! ¡Has querido robarle todo a tu padre! ¡Ya has traído documentos falsos para que firmen! ¡Están mintiendo! ¡Están loca! Lo que pasa es que está embarazada y las mamonas la tienen así. ¡Ninsecra tiene pruebas! ¡Basta, Sebastián! ¡Ya te escucharon todo! ¿En una trampa? ¿Cómo pudiste engañarme? ¡Tomo caer por su propio peso! Ahora verás. ¡Te atreves! ¡Cómo te atreves! Oficial, llévese. ¡Vamos! ¡Yo no he hecho nada! ¡Vamos! Ahora todo estará bien. Con la denuncia podrá iniciar el proceso para recuperar su casa. Eso espero. Verá que así será. Con permiso. Podría quedarse en nuestra casa mientras tanto. Elita. Yo no quiero ser una carga más. Jamás sería una molestia para nosotros. Usted nos abrió las puertas de su hogar y... Y ha sido como un padre para mí. Y estoy segura que va a ser un excelente abuelo para mi niña. Pero mira cómo terminó el... Sebastián. Si algo ha aprendido de todo esto es que... Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero... A veces ellos tienen que decidir su camino. De todas maneras, yo quiero lo mejor para mi niña y estoy segura que es al lado de su abuelo. ¡Ay, Elenita! ¡Ay, Elenita! ¡Ay, Elenita! Gracias.